Son producciones alternativas a partir del almidón de maíz que suplen la carencia del grano. Sin detener la industria en espera de importar la materia prima, esta planta de mezcla seca, por ejemplo, incrementó a 5 toneladas diarias su récord fabril. Sin embargo, a la estrategia de generar ingresos y utilidades, tema de análisis permanente, se une la rehabilitación de estas áreas claves. Establecieron primero una etapa de trabajo para frenar el deterioro de la industria y ahora conciben poco a poco la automatización en importantes procesos. Mientras, sustituyen piezas, bombas, nuevos compresores y trabajan en la caldera de 12 toneladas para reducir en un 50% las cargas contaminantes al entorno y el tiempo perdido. El proceso es más estable, las averías son más predecibles y disminuyen, lo que hace posible aumentar la eficiencia que con 2.14, 2.18, 2.20 toneladas de maíz se produce una tonelada de almidón. Varias líneas fabriles identifican a esta empresa comercialmente conocida como Jidema, que da sus primeros pasos para iniciar la exportación en fronteras. Estuvimos viendo con la firma Profug Service, que es una firma española radicada en Cuba, específicamente en el Mariel, donde este año nos solicitó 8 toneladas de almidón en formato de 20 kilogramos. Y perspectiva para el año que viene, no solamente con esta firma, sino con otra firma de extender estas exportaciones dentro de la frontera entre 20 y 150 toneladas, que es lo que se está valorando hasta el momento. Productora y comercializadora de glucosa, almidón y derivados del maíz, la empresa perteneciente al grupo Labio Fang y subordinada al Ministerio de la Agricultura, cumplimenta su encargo estatal en respuesta a las demandas del pueblo y sus principales clientes. Mayelin del Sol, Notisur.